¿Qué tal amigos? El destape del día de hoy es para este producto de la marca Soundpits Son unos lentes, unos audífonos o manos libres Hagamos el unboxing y descubramos Tenemos estos Smart Audio Glasses O en español, unos lentes que también son audífonos Que se conectan por Bluetooth Son del modelo Frame S y son fabricados por la marca Soundpits Vamos a destaparlos En la caja nos encontramos obviamente los lentes Tenemos un manual de usuario multidioma, bien en español Tenemos una tela de microfibra para la limpieza de los lentes Tenemos el cable de carga con pines magnéticos Y tenemos dos protectores de goma para el nariz Que van en esta posición de los lentes Analizando los lentes están construidos en la mayoría en plástico Tanto el armazón como las micas Para el armazón tenemos un diámetro de 15 centímetros 8 centímetros y 5 centímetros Y protegen contra los rayos UV tipo A y B Tienen un grado de protección IPX5 Lo que los hace resistentes al sudor y a las salpicaduras de agua Tenemos los pines de carga Y al lado de ellos un LED indicador de función Esto que vemos aquí es el botón multifunción Y en la varilla del lado derecho tenemos el micrófono Ahora hablemos de la parte electrónica Cuentan con Bluetooth 5.0 La batería proporciona hasta 5 horas de reproducción El driver de los audífonos es de 16 milímetros Además de contar con cancelación de ruido Gracias a un arreglo de 4 micrófonos Vamos a vincularlo con nuestro dispositivo Al momento de abrir los lentes Encienden Y tenemos aquí un pin de color azul No sé si lo alcancen a ver Aquí está el pin El pin está parpadeando entre colores azul y rojo Eso quiere decir que está listo para poder vincularlo Lo buscamos en Bluetooth de nuestro dispositivo Nos vamos a encontrar como son Pits Frame S Y entonces podemos ya reproducir cualquiera de nuestras canciones Ya están sonando Ahora sí vamos a colocárnoslos para sentir que tan cómodos son Y que tal se escuchan ¿Listos? Ahora sí vamos a reproducir una canción Voy a poner el volumen mínimo Ahora voy a poner el volumen máximo No sé si se alcanza a escuchar en el micrófono Ya tenemos el volumen máximo Y el volumen es elevado Pero no a tal grado de lastimarnos No sé si por el ambiente en el que estoy Se alcanza a escuchar hasta el micrófono Voy a regresar el volumen Y tenemos un botón multifunción Que tenemos ubicado en esta posición Con el cual podemos detener la canción Avanzarla y regresarla Veamos que tan fácil es de utilizarlo Con un toque detenemos la canción Se detuvo Con otro toque reanudamos Voy a dar dos toques para adelantar la canción Ahora voy a dar tres toques Para regresar la canción Tiene un poquito de delay Pero funciona muy bien Ahora veamos como contestamos una llamada Me está entrando la llamada Tiene un sonido chistosito Voy a contestar con un toque en el botón Bueno Nada más di bueno, bueno, bueno ¿Me escuchas claramente? Yo también te escucho muy bien Te voy a colgar Gracias Y colgamos la llamada Por tener bluetooth 5.0 Podemos vincular hasta dos dispositivos Particularmente en este producto No le veo mucha utilidad a esta función Ya que los lentes no los pueden usar dos personas Al mismo tiempo Pero es una función más y se agradece Un gag de arriesgado Que puede o no gustarle a los deportistas Ya que mezcla dos elementos esenciales Al hacer deporte Diversión y protección De los puntos que me gustaron Es el nivel y la calidad de audio La funcionalidad de poder controlar el smartphone Sin necesidad de sacarlo Y por supuesto La protección contra rayos UV Lo que no me agradó mucho Es que si subimos el máximo nivel Las personas que están a nuestro alrededor Pueden oír lo que estamos escuchando Por lo que la privacidad se pierde totalmente Pero sin duda son una elegante Innovadora propuesta Que será de gran utilidad Al momento de realizar nuestro deporte favorito Hasta aquí el video amigos Ya saben que si tienen alguna do Lo pueden hacer en los comentarios O por nuestras redes sociales Si les gustó regálenos un like Suscríbanse al canal Y nos vemos en el siguiente destape ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal!